¡Ey! Vamos a girar esa tómbola, esa tómbola buchona, tómbola no, es que a mí lo va a hacer clip y va a salir este pedo, y qué miedo, qué pena estuve más de un año diciendo, güey, si rifamos un carro y si regalamos un carro y eso está a punto de suceder es un Mazda 2 2022 ¡Raza! ¡Hola! Mi nombre es Jocelyn Hoffman princesa rubia mamona ¿Les gusta mi pinito? Tengo un pinito súper pequeño, pero hey, es lo único que tengo pequeño ¿Verdad que sí, mi amor? Está diciendo que no, pero Ve, güey ¿Ya viste? ¿Ya viste? Estoy nerviosísimo ¿Por qué no regalas caguamas? ¿Por qué este pedo está más caro, güey? ¿Cómo que una caguama de 50 pesos? ¿De qué tú estás hablando? ¡Ay, güey! ¡Empezamos! ¡Viene y se va corriendo! ¡Ay, Jesucristo nuestro Señor! Ya lo tengo ¿Lo estoy sintiendo? ¿Lo tengo en este momento? ¡William! ¿Qué todo? ¿Sí? ¡Qué locura! ¡Ay, güey! Nada más Necesito un trago de este jugo de manzano ¡Wow! Hay gente de Quito, Perú ¡Boludo! Pero bueno ¿Cómo se dice dos en francés, Pablo? ¡Dou! ¡Dou! ¡Un, deux, trois! ¡Tombo la bucha una! ¡Tombo la bucha una! ¡Yo quiero ganar en la tombo la bucha una! ¡Listo! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Ay! ¿Qué crees que te ganaste? Espero que el carro ¡No! ¡Col, col, 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 col! Que rife a mi novia Eso te da risa, mi amor ¿Te da risa ese comentario? ¿Qué te da risa ese comentario? ¿Qué? ¿Salir con otro güey te da risa? Ok Red flags Es más, Regina ya que tú te quieres rifar Ven por acá Ven por favor Ven por favor Ven, mi amor Por favor Digo, ya que estamos aquí La vida es una tómbola Tó, tó, tómbola La vida es una tómbola Tó, tó, tómbola Y llena de colores Eloy ¿Está sonando? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿A cómo? No seas un mamón Cabrón ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Qué? Porque me quedé sin datos ¿Cómo, cómo, cómo? Que quité el en vivo Porque me quedé sin datos ¡No, güey! ¡Guau! Quitó el en vivo Porque se le acabaron los datos Saludos a la gente A la que no se le han acabado los datos A xingar a su madre En xinga ¿Listos? La tómbola La tómbola, buchona La tómbola, buchona La tómbola, buchona La tómbola La tómbola La tómbola La tómbola Sí, bueno ¿Bueno? Sí ¿Quién habla? ¿A quién busca más bien? ¿Estás viendo en vivo, güey? No ¿Qué en vivo no estás ¿Qué en vivo no estás viendo? No estoy viendo Ningún en vivo, güey Eduardo Paz Sí ¿Soy Jacobo Wong? No, mames ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no estás viendo en vivo? Güey, júralo ¿Qué es Jacobo? Soy Jacobo, güey Te lo juro Por mi vida No, mames ¿Por qué no estás viendo en vivo, cabrón? No No, dejando Ahorita llegándolos Me pongo a verlos, güey No ¡Chingada, Eduardo Paz! ¡Hijo de chingada! No me tardo Ahí voy Aquí quédense Ahí vengo Hola ¿Cómo están todos? ¡Feliz Navidad! La patineta está bien pañada Digo, ya no hay, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pista manchada? ¿De quién? ¿Eh? ¿Cómo que de quién? ¿Qué te pasa? ¡Woo! Se me terminó dando a alguien más Porque se me fue el pedo A ver ¿Bueno? Hola ¡Jacobo! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Jacobo Wong Es el santo Para que no te caigas Cuando estés patinando Hola ¿Quién habla? Fernando Hola, Fernando ¿Sabes quién habla? ¿Jacobo? ¡Sí! Te acabas de ganar La patineta Es una penny Nueva Hermosa Es hora de que empiezas a patinar Te la vas a pasar bomba Y ya va para tu casa ¿Mande? Es como de las chiquitas, ¿no? Es mediana Y te va a mamar, güey ¡Ay, qué cool! Muchas gracias Cuando dicen fírmala ¿Te refieres a que me orine? ¿Sobre los productos? Porque puedo también ¡¿Bien? Hola ¿Hola? ¿Quién habla? ¡Habla Erika! ¿Te estoy viendo? ¡No mames, Erika! Voy a regalarle a alguien Lo que a mí no me dieron Pídele a Jesucristo Nuestro Señor Que seas tú Pídese al universo En este momento ¿Bueno? 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 ¿Está cómodo? ¡Ah! ¡Eduardo! ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien Tú puedes estar mejor, te lo juro Vamos a girar nuestra Tomo la buchona, tomo la buchona ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué es cómodo? ¡Qué pedo, Juan! ¡Qué pedo, Juan! ¡Qué emoción! ¡A huevo, compadre! ¿Cómo estás? Bien, con frío ¿Cómo que con frío? Estoy temblando de la emoción ¡A huevo, compadre, carnal! ¿Cuántos años tienes? 21 Tira buena vibra y el universo regresa a buena vibra Y puede que incluso te lo regreses en forma de Un auto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mi novio no se está riendo Me está viendo con cara de ¡Qué pendejo estás! Pero bueno Tomo la buchona, tomo la buchona ¿Cómo? ¿Te estás sufriendo el ojo? Sí, tal vez ¿Estás alcoholizado? No Es jugo de manzana Pero bueno ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Qué pedo, Alejandro? ¿Cómo estás? No, güey, súper entusiasmado porque Me sentía que me iba a ganar el carro Pero bueno ¿Pero qué tú me estás jodiendo? Pero me jodes ¿Me jodes? La gente anda comentando Para Regina Y un emoji de una flor Sáquense la verga Chicas, me están diciendo ¿Qué creen que qué? ¡Hola! ¡Ah! ¿Ana? Sí ¿Cómo estás? ¡Bien! Ana ¿Estás viéndolo en vivo en este momento? Sí, claro Que lo estoy viendo ¡Ah! ¿Estás? ¿Sabes lo que te acabas de ganar? Sí No, mames Muchísimas felicidades Gracias, gracias ¡Feliz Navidad! ¡Ya cállate, Jacobo! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a darle ¡Ja! ¡Qué miedo! Me está diciendo producción Que hubo un error ¡El ganador es mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! Contesta, Eduardo Bueno ¿Bueno? Sí ¿Sí? ¿Quién habla? Lalo Oviedo ¿Lalo Oviedo? Sí O sea, Eduardo Sí Eduardo, ¿sabes quién habla? No ¿No tienes ni idea? No ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? Eduardo Soy Jacobo Wong No mames Eduardo No seas mamón, güey Muchísimas gracias Por haber comprado algo En Amigos Cool No mames Te quiero Te quiero Te quiero un chingo No seas mamón Es neta, güey Y me gustaría Y me gustaría nada más informarte Que te acabas de ganar Un carro, cabrón ¡No! ¡Eduardo! No seas mamón, güey Eduardo ¿Estás en Querétaro, verdad? Sí, cabrón Güey, pues muchísimas felicidades Gracias por comprar algo en Amigos Cool Te acabas de llevar un carro 2022 Mazda Y Nada más por ser bien pinche cool, cabrón No seas mamón, güey Que mamás ¡Ah! ¿Quién está haciendo esto? Yo no sé Yo no sé Nadie más Feliz Navidad Güey, te lo juro, güey Lo tengo escuchando los programas Dando tiempo creativo, güey Cosas ¿Qué? ¿Creativo? Creativo no es mío Y me vale verga creativo De nuestro amor Apenas queda nada No mames, güey Pero cosas, güey Lo escucho diario, güey Neta Wow, güey Neta Ah, wow, compadre Te lo juro que tenía una corazonada muy grande, güey Pues como sepa la madre qué fue lo que hiciste Pero te funcionó ¡Uf! 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 Gracias Por darme el mejor trabajo del mundo Nada más Feliz Navidad Yo soy Jacobo Wong Y desde el 2021 Me despido La neta Cada Cada cosa que tú hagas Es una oportunidad para mejorar Y hazlo siempre mejor que antes Y a darle ¡Uf! 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 ¡Gracias!